Jueves Santo, hoy queremos compartir con ustedes un momento de reflexión para preparar nuestros corazones y acompañar al Señor en su pasión, muerte y resurrección. Evangelio de Lucas, la cena de Pascua. Llegada la hora, Jesús se sentó en la mesa con sus discípulos y les dijo, ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no lo volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz y dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues les digo que yo no beberé del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan, dio gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz diciendo, Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes, Pero el que me entrega está sentado conmigo en esta mesa, porque el Hijo del Hombre se va según los dispuestos por Dios, pero hay de aquel que lo entrega. Entonces ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, quién de ellos era el que iba a ser aquello. Confiados en tu pronta resurrección, te pedimos Señor que tu sangre preciosa nos mantenga saludables y nos brinde tranquilidad en estos tiempos tormentosos. Pensamiento número 8 de nuestra Madre Fundadora Creeré con mi corazón, sometiéndome con una fe viva y humilde a todas las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Las amaré y haré de ellas la regla de mi conducta. Sí, creeré con el corazón viviendo conforme a esas verdades. No seré justa delante de Dios, sino tengo esta fe práctica viva, animada y probada con mis obras. Adorada sea la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea adorada.